Ven a mi, pedazo de mi alma Y no mover que estoy desesperada Bésame y hazme toda tu día Que esta noche yo seré tu amor Solo tú podrás calmar esta hambre Solo tú podrás calmarme así Mira que me corres como sangre Te llevo dentro de mi corazón Dime si tú me quieres Lo mismo que yo a ti Dime si te conviene Darme tu amor Dime si tú me quieres Lo mismo que yo a ti Dime si te conviene Darme tu amor Te diré que te amo con locura Y seguiré amándote así Viviré guardando tus caricias Aquellas que me diste al partir Dime si te conviene Dime si te conviene Dime si te conviene Dime si tú me quieres Dime si tú me quieres Lo mismo que yo a ti Dime si te conviene Darme tu amor Dime si tú me quieres Lo mismo que yo a ti Dime si te conviene 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 Darme tu amor ¡Gracias!